Julio Mondragón Peña, diputado local del Partido Revolucionario Institucional, considera que la gran responsable de las derrotas del PRI en 11 de los 20 municipios durante el pasado proceso electoral fue la expresidenta estatal de este instituto político. Al respecto, Mondragón Peña declaró. La pérdida de los municipios obviamente recae en gris esparza, no puede recaer en Manuel Cota porque Manuel Cota pues llegó 15 para las 12. Pero, y digo recae en gris porque simple y sencillamente hubo muchas cosas que no se debieron de dar. Hubo compañeros PRIistas que se registraron por un distrito que no nos correspondía, por una demarcación que no era de nosotros, por una presidencia que no la teníamos nosotros y todo eso trajo descontento porque nunca se tuvo la capacidad de comunicar qué era lo que había en el partido y cuáles eran los acuerdos de la alianza y eso trajo como consecuencia pues un descontento de todos los PRIistas. Por lo expuesto, Julio Mondragón reiteró que sobre las espaldas de gris esparza recae el 90% de responsabilidad por las derrotas sufridas del PRI en 11 municipios. Griserda yo creo que tiene un 90% de responsabilidad en todo lo que pasó en el partido. Gracias por ver el video.